El evento que estás por ver resulta ser una de las noticias más extrañas que ocurrieron en la televisión y que curiosamente varios canales que resuelven la noticia o hablan del tema los quitan enseguida. Así que quiero que pongas atención a la situación completa que estás por ver, ya que los medios dicen que esta chica estaba loca, pero te daré algunos puntos de vista y al final decides si si estaba loca o no. ¿Qué? ¿Aquí va a venir mi madre? ¿Cómo no te estás? ¿Están en autos? ¿Pasaron a mucha gente? ¿Pueden sacarte de los humanos? ¡Lárgate! ¡Comida de los humanos! ¡Aquí a los final! ¡Comida de los humanos! ¡Humanos! ¡Yo no estaba enterada de nada! ¿Qué había votado en los finales? ¿Sí? ¡Pero que habían comido humanos! ¡Humanos! El fragmento que acabas de presenciar, como puedes ver, es de muy mala calidad. Y el video lo saqué una cuenta de TikTok con el nombre Un Güey Más. Ya que si buscas esta noticia en YouTube, no encontrarás absolutamente nada. Y en internet encontrarás información bastante repetitiva acerca de esta chica. De lo poco que se sabe, es que era modelo. Y la noticia que viste se mostró en TV Azteca en el año 2009. De las palabras que más miedo dan, son acerca de que culpa a cierto grupo de personas de comer seres humanos. Quiero que pongas atención. Ya que después de capturar a la chica, se dice que la llevaban a un centro psiquiátrico. Pero al lugar donde supuestamente la llevaron, solo aparecía un nombre similar. Pero el lugar donde había nacido, era otro. Aunque los nombres fueran iguales, no era la chica. En pocas palabras, ella nunca llegó a este lugar. Después de esta trágica situación, nunca se supo qué pasó con esta mujer. Así que existen varios puntos, de los cuales quiero hablar acerca de este tema. La fecha que ella da en el video, si ponen atención, dice que todo comenzó a mediados del 2001. Pero ella no se acuerda bien de este tema. Pero recuerda que la gente era poderosa. Para el 2009, toda la gente podría creer que la chica estaba loca. Y las cosas que decía no tenían sentido. Pero creo que lo que estás por escuchar, hará que la sangre se te ponga helada. Ya que en el 2019 salió a la luz, la secta que gobernaba en México. Pero que había sido fundada en Estados Unidos. Se dice que esta se fundó a principios del 2002. Y aquí es donde se vieron los primeros lazos con dicha secta, NXIVM. Y quien había firmado este tratado, era nada más y nada menos que Emiliano Salinas. Hijo del expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Para los que no saben, esta secta fue acusada de tener a mujeres como esclavas sexuales. Y aparte las marcaban como si fueran animales. Esto siendo uno de los pocos delitos que se puede decir abiertamente en esta plataforma. Si pones atención a lo que dije en el video, sé que pudiste darte cuenta que la noticia fue emitida en el 2009. La chica probablemente no sabía la fecha con exactitud. Ya que ten en cuenta que según de manera oficial, la secta está en México en el 2002. Así que son 7 años en los cuales ella había sufrió bastantes cosas. Después de esta situación, mencionó el nombre de una persona. Carlos Slim Domit. Cuando buscas este nombre, te dice que es un empresario y filántropo mexicano. Presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sambors. Por ende imaginas que es un hombre bastante rico. Ya que hasta internet te lo señala de una manera bastante grande. Bueno, en esta secta no entraba cualquier tipo de persona. Ya que según la información que dieron a las noticias, una persona que pertenecía a este culto confesó lo siguiente. Se sabía que era un programa secreto, en el sentido de que no muchos sabían de él y que la mayoría no tenía acceso a este programa. Además del dinero, tenías que tener cierta recomendación, si no, no entrabas a dicho lugar. En dicha secta se encontraban personas bastante ricas. Curiosamente se encontraron hombres de artistas, cantantes, políticos, etc. Cuando se les preguntó si sabían qué cosas se practicaban en esta secta, todos se deslindaban de los cargos que tenía. Ya que ellos decían que no sabían qué cosas se practicaban. Ya que, supuestamente, aquí solamente se formaba carácter y no pasaba otra cosa. Si te das cuenta, la chica mencionó otra cosa coherente. Y es que habló la fecha de la misma manera que dio el nombre a una persona poderosa. El otro punto es cuando grita que quiere su libertad. Y bueno, aunque no se sabe por qué situaciones pasó, te daré un testimonio de la chica que pudo salvarse de esta élite. Daniela, una chica que fue víctima de esta secta, mencionó que la estaban preparando para que su virginidad le perteneciera al líder de esta élite. Ella nunca había tenido un primer beso y, por ende, tampoco contacto sexual. Mientras ella estaba siendo preparada para que los 18 fuese entregada al líder, él le mencionó que tenía que perder peso. Ya que no podía compartir su energía con alguien que tuviera sobrepeso. Después de cumplir la edad, empezó la peor etapa de Daniela. Ya que le hacían practicar cosas que ella no quería. No sé bajo qué situación estaba esta chica, pero me imagino que también era algo demasiado fuerte. Ya que pertenecía, o más bien, de una manera cruel, era la mascota de una persona bastante rica. Se dice que esta mujer estaba bajo sustancias. Y probablemente esto sea cierto. Ya que en varias redes de tratantes de blancas, a las mujeres siempre las mantienen bajo sustancias. Y así, no puedan moverse y siempre tenerlas esclavizadas, solo dándoles la droga que su cuerpo necesita. Me imagino que en un momento de lucidez, pudo escapar, pero no le hicieron caso. ¿Si recuerdas? Esto es un hecho bastante similar con la escena de la serie de Dahmer, donde una víctima pudo escapar, pero estaba bajo efectos de una droga. Debido a esto y otros problemas, la policía no hizo nada. Algo similar con este acontecimiento. Y acerca de que en esta secta comían humanos, déjame decirte que si hacían cosas bastante aterradoras con mujeres y niños, no está muy lejos que ellos practicaran el canibalismo. Esto es apenas un poco de lo que realmente esconde este caso y esta secta. Debido a esta información, probablemente me den un shadowban o tal vez me quiten el video. ¿Pero tú qué opinas acerca de esta situación? ¿La chica mentía y por esa razón desaparecieron todo lo que dijo? ¿O es verdad? Si quieres saber más de esta secta, búscame en Twitch, ya que hablamos de estos temas. O si quieres que lo publique aquí, dímelo en la caja de comentarios.